Largaron el premio Fasted Emperor. Sale muy juntos, trata de hacer la delantera del 4, Donatella Rai. Saca ventajas sobre el 10 bioma. Más abierta viene avanzando el número 12, la UCI. Recorren los primeros metros de carrera con lucha en la vanguardia. Cabeza, cabeza, por dentro del 4, Donatella Rai. Abierta la vida emparejando el número 12, la UCI. Por dentro carga el número 12, Doña Jota. Se viene arrimando a las punteras la competidora número 5, Ten Fits. Más abierta carga el número 13, Lady Flarchies. Descuentan ya los últimos 500 metros de carrera con el 12. La UCI en la vanguardia mantiene ventaja. Solo el 4, Donatella Rai, que emparejó y pasa a comandar. Por dentro carga el número 5, Ten Fits. Más abierta lo viene haciendo el 10 bioma. Desde el fondo lo viene haciendo el número 13, Lady Flarchies. Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera con el número 4, Donatella Rai en la vanguardia. Mantiene ventaja sobre el 12, la UCI. Por dentro el número 5, Ten Fits. Pocos metros para el disco. Se va a emparejar el 4, Donatella Rai con apreciable ventaja. Sobre el 12, la UCI. Cruzaron el disco.